Bueno, reprenem este día que, como veis, tenemos una agenda súper apretada y donem la bienvenida a, oficialmente, José Manuel Rodríguez Victoriano, Manolo para los amigos, Manolo Rodríguez, que es profesor titular de la Universidad de Valencia, PDI, y, bueno, buen día, Manolo. Buen día, buen día. Muchas gracias por venir a una apretada agenda, que vens de un lugar y vas a un otro. Encantado de estar en el pasado. Y tenemos unos minutos, por lo menos, para presentar. Hemos convidado a Manolo, que es un beijo y conocido, porque tenemos el anuncio, el placer de presentar que una investigación que ha portado tiempo, suor y llágrimas, también, porque la derecha ahora nos contará algo de cómo han manipulado el que no es que era, aparece ya en un libro de publicaciones de la Universidad de Valencia, que se llama la reproducción de las desigualtades sociales al sistema educativo, el mapa escolar de Valencia y cómo el otro subtítol habla de lo que es el sistema de discriminación existente con el sistema público-privat. En lo que nos ve damunt, que es curioso, ya te faig una pregunta, es a dir, está anunciando el Partido Popular y nadie dice nada de especificar en cómo van a hacerlo. 0-3 gratuito. Está claro que lo que quieren es pegar un astralá al sistema público, porque lo que quieren es contratar el sistema privado, ¿no?, el 0-3, en vez de la charla pública que estaban haciendo los gobiernos progresistas. Bueno, Manolo es nascut en el año 61, es licenciado en Ciências Políticas y Sociología por la Complutencia, es profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia desde el año 86, y en 2003 va ser representante de la Universidad de Valencia en el Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Es vinculado al corrent sociológico y del cualitativismo crítico, ha dirigido y colaborado en nombrados investigaciones. Bueno, no, sería muy largo toda la su propia biografía, pero sí que decir que estos últimos... Ha hecho este tipo de trabajo que encargado por el Ayuntamiento de Valencia, que durante tres años ha estado dirigido esa investigación interdisciplinar en un equipo de creo que de más de 15 personas investigadoras sobre la segregación escolar en la ciudad de Valencia y en la actual dirigida es LERI de Sostenibilidad de la Institut Interuniversitario López Piñero de la Universidad de Valencia. Contamos, presentamos el libro, que ahora que el plantejante del libro, imagineu-se, no es la presentación de un libro, es un seminario que tendrá lloc pel matí, y ahora en la agenda direm, pel matí y por la vesprada, en dos espais diferentes, con otros profesionales. Contamos de qué va el libro y la teva experiencia, incluso emocional, porque ha sido muy duro, me imagino. Sí, bueno, el libro es una experiencia desde el proceso de investigación social muy interesante. Parte de un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia, un convenio de colaboración, que son convenios de colaboración no mercantiles, en el que las administraciones convenían para tratar de dar respuesta a las problemáticas que tienen. Sabeu que los profesores de las universidades públicas, en la nuestra condición de funcionarios, ya recibimos en el nuestro suelo la parte de investigación, de tal manera que estos convenios financian exclusivamente los gastos, las despesas de la investigación. Afortunadamente, en este convenio van a tener la posibilidad de articular las diferentes dimensiones de la análisis educativa. Lo que hicimos era analizar las políticas de solidificación de la ciudad de Valencia, pero van a poder incluir las diferentes dimensiones históricas, legislativas, económicas, sociales, que tiene el fenómeno social de la educación, y en este caso, de la educación pública obligatoria a la ciudad de Valencia. Van a tener también la posibilidad de articular en diferentes departamentos de la Universidad de Valencia esta tasca. Van a tener también la posibilidad de colaborar en los expertos en ese momento, desde el ámbito de la pedagogía y de la sociología de la educación más relevante en el Estado español, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Universidad Pablo Lavida de Sevilla, y también, como tercera dimensión, el nuestro objetivo era andar debatiendo la sociedad, transferiendo las nuestras conclusiones a la sociedad, en principio al Consejo Escolar Municipal de Valencia, que era el que había hecho la demanda, y discutiendo con ellos las nuestras conclusiones. Este va a ser el origen de partida, en ese sentido, un modelo que tiene la Universidad como un be común, como un be común que vol donar respuesta en diagnóstics a las necesidades de la sociedad y transmitir el seu diagnóstic y las seves propostas. ¿Qué es van a encontrar? Es van a encontrar que el modelo educativo, el sistema obligatorio, es un modelo educativo en el mapa escolar de la Ciudad de Valencia, que produís segregación y que reproduís la desigualdad social a partir de tres años de una intensísima investigación. Algo que pasa, normalmente, baixo el radar, que ningú parla del tema, que per la cual cosa, vosotros heu combinado multiplicidad de variables, la investigación ha sido multidimensional en ese sentido, y de alguna manera, la conclusión fundamental que trobeu de esa segregación, ¿cuáles son las dades? ¿Cómo se produce la segregación? En el momento de la matrícula, en el momento de... ¿Ni hay una selección amagada que se denota? ¿Está mal feta ahora el sistema tributario, también, que me imagino? El proceso es muy complejo. El libro tiene casi 60 páginas, o sea, que podéis imaginar, y muchísimos matizos. Pero la idea fundamental a transmitir es que la educación sostenida en dinos públicos, la educación obligatoria, está produciendo segregación escolar y la desigualdad social. Básicamente, por dos razones. Una, porque está financiada en la escuela concertada, fundamentalmente religiosa, y esta dinámica, esta dualidad en la pública y concertada, acaba produciendo segregación escolar. De hecho, lo que podríamos decir, de alguna otra manera, es que lo que estamos haciendo es financiar las clases mitjanes altas con dinero público de la sociedad valenciana. ¿Qué significa la segregación escolar? Pues que los estudiantes más iguales se concentran en colegios. Los que son más ricos se concentran en los que tienen más posibilidad en determinados colegios y los que tienen más desigualdad social se concentran en otros colegios. Esto, en principio, es una cuestión que no debería suceder y que está sucediendo. Por una banda. Es a decir, el modelo, teóricamente, español, interclasista, de que tú vas al centro educativo más cerca y tu adresa o domicili no es deberes. N'hi ha unos viajes. El model de l'estat espanyol que, como sabeu, comienza en la transición que se mantén los convenios a la iglesia y se mantén la escuela concertada porque, en aquel momento, parecía que no n'hi havia suficientes places públicos para dar abast a todas las necesidades educativas, lo que ha conseguido en el tiempo es producir la desigualdad y la segregación escolar. De hecho, yo creo que aquí n'hi ha que diferenciar entre lo que es la obligación de la educación pública que es donar conocimientos y criterios ciudadanos, como habláveu abans, para atindre una posición para los escolares de poder entender y analizar el mundo en el que están viviendo, y lo que sería la escuela como negocio, que eso es una otra dimensión. Es un negocio que dona molts diners, que es reproduece con signos ideológicos y que también está según siendo financiados en diners públicos. En una falacia también, porque cuando se dice libertad de elección de centro, solo es la libertad para algunos, porque otros no pueden acceder a otros centros porque no hay segregación. Esa es la trampa. La segregación se produce básicamente por la combinación de tres elementos. El mantenimiento de la escuela concertada, la concertada religiosa, hemos de tener en cuenta que estamos financiando sectas religiosas. Moisés Pérez ha hecho un trabajo en paralelo a la nuestra investigación sobre el negocio de la concertada en documento con muchísimo rigor. Hay que recordar que a veces en el periodismo se puede hacer en rigor. Los diners que han rebut las sectas religiosas en el País Valenciano desde el 96 al 2020. Y estamos hablando de centenars de millones de euros a colegios de l'Opus que se agreguen per sexe. Por una banda, esta dimensión que podríamos matizar pero esta sería la más alarmante. Después, tenemos el concepto de la libertad de elección. La libertad de elección es un problema que es un artificio que se está utilizando desde las posiciones más conservadoras vinculadas al negocio y a la reproducción social para justificar el seu negocio. Realmente, no se puede hablar de libertad de elección si no hay una equidad de partida, no hay capacidad de triar colegios. Es una fórmula retórica. Y por último, en este conjunto de cosas la tercera dimensión a considerar es el distrito único, el distrito único que sería la política de solidificación que eleva la enésima potencia esa falsedad de la libertad de elección al hacer creer la gente que puede triar cualquier colegio para la educación de sus hijos. La nuestra investigación desmonta en términos quantitativos y cualitativos todas estas falsas percepciones. Muy bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Comenta, nos ofrece una crida para las dos activitadas tanto del dimecres y de la semana que viene el día de la neu que ve por el matí o ve por la vespre e incluso ni a la posibilidad de hacer en streaming seguir online la presentación del matí. Bueno, lo que es muy importante aquí es señalar el esfuerzo que ha hecho la Universidad de Valencia desde la rectora hasta el propio publicación de la Universidad de Valencia para publicar el libro que presentaremos el dimecres que ve en dos sesiones. Una en el Instituto López Piñero pero el matí donde hacemos un primer seminario y avanzaremos la propuesta central de la nuestra investigación que es un plan para evitar la segregación escolar en el sistema educativo y por la vesprada Eso tenía que decir que recuerdeu que es a las 12 del matí en el Instituto López Piñero en la sala de actes que está en la plaza Cisneros junto a las torres comentabas comentabas tú al principio que no sabemos lo que puede hacer el Partido Popular y los sus aliados postfascistas de Vox en el gobierno valenciano pero sí sabemos lo que han hecho lo que ha hecho el Partido Popular de hecho la nuestra investigación lo que ha hecho que han hecho durante los 22 años de gobierno y lo que han hecho es desmantelar la educación pública facilitar el negocio de la concertada y producir ignorancia desde el sistema educativo público y esto es muy grave esto es muy grave porque ha sido algo que ha durado durante 20 años el Partido Popular de alguna manera tenía la impresión de que nosotros andábamos a encontrar estas conclusiones y de hecho desde el mismo inici del convenio de la asignatura del convenio en el 2017 van a comenzar un proceso de persecución de persecución política en primer lloc con a carrer de Cristóbal Grau el único concejal en ese momento que no estaba imputado por delito de blanqueza en el Ayuntamiento de Valencia después de judicialización mitjançando un denunciador profesional del Partido Popular Salom que había hecho que va a abrir un proceso de persecución penal que va a aportar a la mea imputación como director de la investigación y después en paralelo un tercer proceso es una secuencia muy bien estudiada que les da con muchos resultados de criminalización mediática a partir de la versión valenciana de lo que hay diario que se le dice el diario de las provincias a la nuestra ciudad con más de 44 noticias de criminalización utilizando las técnicas básicas de la manipulación informativa calumnia desinformación infamia y que va a estar pressionando durante todo el tiempo el proceso de investigación tenemos pendiente una sesión en este programa con la asociación de afectados por noticias falsas que del cual tú tienes una responsabilidad incluso una motivación de decir no puede ser la democracia necesita también defensarse de esta manipulación sobre los analistas vinculadas a las fake news y el leufer que trabajan fantásticamente en este sentido es importante saber que estamos en un alto registro la verdad no les importa no interesa la realidad interesa construir una realidad paralela interesa perseguir como si estiguieran conseguiendo regresar al sistema de la Inquisición aquellos sectores que desde la nuestra tasca y obligación y responsabilidad como funcionarios de las universidades públicas que es investigar posan en evidencia desvelan esa manipulación esos intereses ocultos y ese negocio que están haciendo y que están perjudicando al conjunto de la sociedad pues que siga un éxito que pueda circular el libro que pueda difondre te demanaremos también porque en el canal de YouTube posaremos los enllazos porque hay un lliuramiento de un primer mapa escolar de la ciudad pero si también tenemos un repositorio donde se pueda acceder más porque creo que se estaba trabajando en el tema de lesdades obertes y demás pues también facilitar muchas gracias a vosotros por convidarnos y nos vichemos el dimecres vinen y ahora os reviréis en la agenda gracias